Para los espectáculos, así cargó el bebé. Esta imagen de la mascota con lengua como político mexicano, así muy 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 larga, Jorge Portillo. Saludos para todos los políticos. Y vamos a entrar con una imagen de una gran actriz, bellísima ella, Linda Carter, quien la recordamos por haber sido la primera. Mujer maravilla. Mujer maravilla, así es, pues ya tiene su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Muy contenta que anduvo la actriz durante este evento. Tiene 66 años y díganme si no, luce espectacular. Se ve bellísima, ve. ¿Verdad? Qué maravilla de mujer. Es correcto, tal cual, literal. Sí, maravilla de mujer. Una maravilla de mujer. Una maravilla. Claro, para que me pase la receta, caramba. 66. 66 años. Y además de, pues, feliz, emocionada, muy contenta, también anduvo por ahí asumiendo las poses de la heroína que llevó a la pantalla chica con los brazos en la cintura y luego cruzados en forma de X. En entrevista, Linda Carter habló acerca precisamente de ese papel que sin duda marcó su carrera. They never played Wonder Woman. I always played Diana. I always played the role of that, of the character of Wonder Woman, who the inside was and what she did. and she, it wasn't superpowers, it was about her intellect and attitude. It wasn't about, yeah, that was cool, but that was all special effects and that was all the other stuff. It's like a beautiful woman, that's all the outside, but who we are on the inside is what manifests itself in our life. Bueno, se tardaron, ¿no?, en darle su estrella en el paseo desde cuando. Sí, se me hizo raro, ¿eh?, de que apenas la va a develar. Sí, sí, sí. Pero se ve muy guapa. Así es, vámonos con otra guapa, tu pariente lejana. Mi pariente. Estimado. Becky G. Becky G. Así es, la controvertida intérprete de ese tema de me gustan mayores. Bueno, el día de ayer cumplió 21 años de edad y entonces su novio, el futbolista de nombre Sebastián, la sorprendió. ¿De qué manera? Ahí les va. ¿De qué manera? Sí. ¿De qué manera? Sí. ¿Yale? Se emocionó, la pasó bien, contenta. Ahí todos tus familiares. Estaba mi tía Lupita la que está ahí, esa abuela de Becky G, es primer hermano de mi papá. Por trabajo supongo que no fuiste a la fiesta. Por eso yo fui invitado y todo, pero tenía que estar aquí. Bueno, vámonos ahora con Laura Ávila, una chica colombiana de 24 años de edad, quien se ha llevado todos los reflectores, como dices tú Carolina, por su espectacular manera de cantar por Tivo Laré. Éxito del tenor, Andrea Bocelli. Nombre, qué voz, ¿eh? Una espectacular actuación de Laura que tuvo lugar en uno de los vagones del metro de Buenos Aires, Argentina. Vamos a escucharlo. ¡Qué increíble! ¡Me quedo muda! ¡Aplausos para ella! De verdad es que sí, era para que estuviera en un teatro ante miles de personas. Sí, que vaya a estos concursos de American Girl. Sí, sí, ya no está para ir a concursos, está para dar conciertos. Ya, la verdad es que sí, espectacular. Son los espectáculos. Gracias, Jorge Portillo. Ya nos estamos despidiendo. Carolina Prato, tu cuenta de Twitter. Arroba caralprato. Arroba Jorge-Portillo. En mi caso, arroba sergómezuvé. Quédese bien informado. Arroba Jorge-Portillo.